Salam Aleikum, Aleikum Insalaam, mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chabalonga Con otro tema interesante vamos a hablar de la visión psíquica a distancia La visión psíquica es una capacidad paranormal Que una persona puede proyectar su mente A un lugar específico a distancia Sea objeto, persona o lugar Que está a distancia Que no está cerca del sensitivo Y la visión psíquica está relacionada con la clarividencia Entonces la persona cuando viaja en visión psíquica Puede ver ese objeto, esa persona o el lugar distante Y puede describirlo en detalles Es lo que se le conoce como visión remota Tata, todo el mundo tiene esa capacidad De viajar mentalmente a un lugar La contestación es que sí El problema es que la gran parte de los seres humanos No han desarrollado esta capacidad paranormal Esta capacidad está innata en los seres humanos Ya los seres humanos tienen esta capacidad Lo que pasa es que no la han podido despertar o manifestar dentro de ellos Hay que hacer dos diferencias claras Desdoblamiento astral Cuando usted va a practicar desdoblamiento astral Usted va a salir de su cuerpo físico Para ir al mundo astral Con un cuerpo energético Que tiene la capacidad De moverse o desplazarse en el plano astral Y ese cuerpo energético Está conectado A una línea plateada Que está conectada a su cuerpo físico Entonces hay un proceso Y hay técnicas Como se han visto algunas en las redes De cómo lograr Alcanzar un desdoblamiento astral Cómo yo salir de mi cuerpo Para irme al mundo astral Hace muchos años atrás Yo fui a una escuela gnóstica Y el interés mío De participar en esa escuela gnóstica Era por eso Para saber Cómo era la técnica O el procedimiento para Dejar mi cuerpo E ir a un viaje astral Lo que no te dicen Del desdoblamiento astral Que hay unos peligros ahí Por eso La práctica del desdoblamiento astral Nunca se debe hacer solo Siempre tiene que estar acompañado Porque si en ese proceso Se corta el tubo plateado La línea plateada Que está conectado A su cuerpo energético Usted se quedó por allá Literalmente Dejó este plato Por lo tanto Es importante Es importante Que si usted va a hacer Una práctica Del desdoblamiento astral Debe estar acompañado De una persona Que tenga conocimiento Sobre este tipo de práctica Y no se ponga A practicar Desdoblamiento astral Solo en su casa Porque la persona Que está afuera Viendo el proceso Puede Tomar acción En un momento Que vea Como que la cosa No está Pintando bien Y para intervenir Pero si usted está solo Quien le va Quien le va a resolver En ese mundo Ahí Entonces está La proyección Astral Que es otra cosa Distinta Usted sale De su cuerpo energético A un Lugar Para ver Quizás Un objeto Específico Una persona Específica Pero ahí Usted está Viajando Con su Psiquis Con su mente Y entonces Ahí Tú vas A poder Describir Con los detalles Lo que tú Estás viendo Y es una práctica Más segura Que la Del desdoblamiento astral Entonces Es una visión Psíquica Esta práctica De la visión Psíquica Los hechiceros Los brujos Personas que trabajan Arte oscura Dominan muy bien Esto Y tienen la capacidad Como el camaleón De ponerse Distintos Antifaces Para investigarlo Ustedes De 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 forma Astral Hay magos Hay magos Que Utilizan La visión Psíquica Y antes De ir Al lugar O Al objetivo Que ellos Han establecido Se visualizan Con un ropaje Negro Con una capa Negra O se visualizan Con algún tipo De vestidura Para entonces Ellos Moverse Mentalmente A ese lugar Específico Investigar Lo que ellos Quieren saber Eso de que Los Los hechiceros Los brujos Las brujas Pueden Este Astralmente Ir a lugares Eso es real Pero no todo el mundo Puede hacer eso Tú tienes que tener Cierto Primero Este Cierto Adiestramiento Para hacer eso Porque para Practicar la visión Psíquica Requiere de un De unos Entrenamientos De unas Prácticas Todos los seres Humanos Pueden Practicar Visión Psíquica Pero Potencialmente Todos Pueden hacerlo Pero si no Tienen No lo Practican Y no Han tenido El conocimiento De alguien Que sabe Hacerlo Pues Lamentablemente Pues No lo Pueden Practicar La visión Psíquica Se utiliza Para saber Qué está Haciendo La otra Persona Por ejemplo Te puedo Traerle Algunos Ejemplos Viene una Persona A mi Consulta Que quiere Que yo Investigue Si su Esposo Le está Haciendo Infiel La persona O la Dama En este Sentido Me da La foto De su Marido Yo Pongo La mano En la Foto De El Esposo De la Señora Y Energéticamente Trato De viajar A Dejarme Llevar Por la Energía De 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 Su Esposo Para Llegar Tener Algún Tipo De Visión Psíquica Relacionada A Esta Persona Y Entonces En ese Proceso Cierro Los Ojos Y Me Dejo De Llevar Al Lugar Específico Puedo Describir El Lugar Donde Está Él Puedo Describir Con Que Dama Está Saliendo Si Es Morena Si Es De Blanca Si Es Una Rubia Si Una Colorada Simplemente Porque Cuando Yo Pongo La Mano En La Foto Del Marido De Esa Señora Yo Estoy Estableciendo Una Conexión Energética Con El Esposo De La Señora Y Y Eso Me Puede Llevar Hasta Su Ubicación Me Puede Llevar Hasta Describir En Que Él Está En En Esos Momentos O Que Circunstancias Él Está Entonces Que Pasa A Veces Aquí El Muerto Me Tiene Que Decir A Mí Que Es Lo Que Está Pasando Aquí Simplemente Yo A Través De La Visión Psíquica Obtuvo Un Conocimiento De Lo Que Está Pasando En La Relación De La Señora Con Su Esposa La Visión Psíquica Funciona Pero Para Uno Poder Afinar Esa Esa Práctica Uno Tiene Que Tener Ciertos Adistramientos Para Esos Fines Específicamente Práctica De Visualización Creativa Práctica De Meditación Para Que Esa Facultad De Visión Psíquica Se Pueda Afinar Mucho Más Pueda Ser Más Descriptiva Pueda Ser Más Efectiva Entonces La Visión La Visión Psíquica Es Un Tato En Quisima Longo Que Quiera Saber Que Es Lo Que Tiene Su Rival O El Otro Palero Que Es Lo Que Tiene En Su Cuarto Fundamento El Utiliza La Visión Psíquica Y Puede Viajar Al Cuarto Fundamento De Ese Palero Que Es Rivalde Y Saber Que Es Lo Que Tiene Ahí Y El Otro Palero Ni Darse Cuenta De Que Hay Un Intruso Psíquico En Su En Su Cuarto Fundamento Y Porque El Palero Que Le Está Investigando Su Cuarto De Fundamento No Se Da De Cuenta Porque Cuando Tú Te Mueves En Tu Cuerpo Energético O Tu Cuerpo Astral A Ese Lugar Este El Tipo De Energía No Es La Misma De Un Espíritu Fallecido Desencarnado Cuando Una Persona Se Mueve En Proyección Astral La Energía De No Es Igual A La Energía De Un Espíritu Y Si El Tata No Sabe Distinguir La Dinga De La Mandinga Pues No Va Jamás Va A Saber Que En Su Cuarto Fundamento Había Un Intruso Psíquico Ahí El 95% De Los Practicantes Del Palo No Saben Trabajar Con Visión Psíquica Depende Depende De Lo Que Le Diga El Muerto De Fundamento Por Una Tirada De Chamalongo Por Una Tirada De Caracol La Facultad De Visión Psíquica Es Una Es Una Capacidad Que Tiene Un Kundu Un Ser Mágico Si 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 el Palero Lo Que Hace Es Cuidar Su Prenda Solamente Te Va Contestar Lo Que El Muerto Te Diga A Través De Una Tera De Chamalongo Pues Ese Muerto Ese Tatanquisimalongo Pues Está Carente De Esa Facultad De Psíquica Porque No No Tiene De Otra La Visión Psíquica Yo La Tengo De Muchos Años Atrás Y La Visión Psíquica Se Desarrolló Aún Más Cuando Yo Me Inicie En Kriya Yoga Cuando Yo Hice La Iniciación De Kriya Yoga El Tercer Ojo Aquí El Entre Sejo Si Abrió Algo Aún Más Y Pude Este Pude Ser Más Resetivo Pude Ser Más Sensitivo De Las Cosas Que Sucedían A Mi Arrededor Pero Usted No Tiene Que Iniciarse En Kriya Yoga Usted Puede Desarrollar La Visión Psíquica A Través De La Meditación Trascendental Meditación Zen Meditación Raja Yoga Y Practicar Ejercicios De Visualización Creativa ¿Entienden? Por Por Ejemplo Usted Quiere Trabajar En Visualización Creativa El Primer Ejercicio Sencillo Que Te Dan Cuando Quieres Trabajar En Visualización Creativa Visual Visualize De 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 Es Visualización Creativa Básica Y Empiezas Por Esos Ejercicios Ya Cuando Tú Tienes La Visión Psíquica Desarrollada Tú Puedes Tomar La Foto De Una Persona Cerrar Los Ojos Poner La Mano En La Foto Y Dejar Tu Mente Correr O Conectarte Ya A Lo Que Se Llama La Visión Psíquica Que Tú Recibes Que Energía Tú Recibes De Esa Foto Y Esa Energía Te Va A Imágenes A Sensaciones A Sonidos Y Lo Vas Experimentar Y Vas A Tener Una Libreta Donde Vas Escribir Que Yo Experimento De La Persona Puedo Saber Que Estados Anímicos Tiene Esa Persona Que Condiciones Físicas Tiene Esa Persona Que Conflicto Está Agobiando A La Persona Si Tiene Una Situación De Pareja Si Tiene Una Situación De Enfermedad Familiar Todo Eso Uno Lo Pueda Recibir A Traer De Una Visión Psíquica Simplemente Con La Foto De Una Persona Y Si No Tienen La Foto Imprimida Simplemente Ver La Foto De La Persona Cerrar Los Ojos Y Visualizar Lo Más Real Posible Esa Persona Y Dejarte Llevar Por La Energía De Esa Foto A Ver A Donde Te Lleva Y Ahí Tu Vas A Tener Una Definición Clara Y Precisa De Cual Es La Situación De La Persona Te Tiempo Atrás Muchacho Joven Se Quería Casar Con Su Pareja Viejo Mencito Y Ya Estaba Pensando En Matrimonio Me Das La Foto De Como Le Llamaba Su Doncella Tata Que Usted Que Usted Recibe De Esa Foto Yo Puse La Mano En La Foto Y Vino Una Voja Así Que Cuando Yo Puse La Mano En La Foto De La Doncella Lo Que Lo Primero Que Me Que Vejo Una Palabra Este No Es Confiable ¿Tú Quieres Que Yo Te Diga La Verdad De Lo Que Yo Recibo Aquí Y No Pasaron Ni Un Minuto Lo Primero Que Recibí Es No Confiable Y El Muchacho Se Le Se Le Transfiguró La Cara Pero Tata Eso Lo Que Usted Recibe No Es Confiable Quizá Lo Que En Otra Vamos A Hablarte En Ola Rojilla Ola Chuela Esta Persona No Está Siendo Sincera Contigo Hay Un Lado Oscuro De Ella Que Tú No Sables Ella Te Está Ocultando Algo No Me Creas A Mí Dale Seguimiento A Ella Y Tú Te Vas A Dar De Cuenta Efectivamente La Dama Estaba Con La Doncella Como Le Llamaba Estaba Con Otro Tipo En Otras Palabras La Doncella Estaba Engañándolo A Él Con Otro Estaba En Otra Relación Con Otro Individuo Es Que Yo Le Dije No Te Conviene Junto Y Él Tomó La Decisión De Terminar Esa Relación Con Ella En El Mundo Espiritual Se Sabe Todo Tarde O Temprano Puedes Ocultar Puedes Tirar Cuatro Cinco Sábanas Para Ocultar Una Cosa Y Todo Eso Va A Salir A La Dos En El Mundo Espiritual Nada Queda Oculto Todo Sale A La Visión Psíquica Puede Darte Mucha Información De Eventos No Solamente Del Presente Sino Del Futuro O Eventos Del Pasado En Una Retro Condición Pero La Mayoría De Los Practicantes Del Palo No Tienen Esa Facultad Porque Ellos Son Muchachos De Prenda De Tiral Chabalongo Caracoles Pero No Pueden Dame La Foto De Esta Persona Pongo La Mano Y A Ver Que Recibo No Saben Todo El Que Lo Contesta El Muerto No El Muerto Es El Que Va Contestarte Eso Está Bien Pero Donde Está Lo De Ser Cundo Ser Mágico Cuando El Tato En Quisima Longo Trabaja En Interacción Con Su Prenda Se Convierte En Un Ser Cundo Un Ser Mágico Recibe También Igual Que El Muerto Te Dice Y Tú Recibes También Y A veces Lo Que Tú Dices El Muerto Te Lo Valida Lo La Visión Psíquica Eso Es Una Realidad En 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 Los Seres Humanos Pero Muy Poca Gente Ha Podido Desarrollar Esa Facultad La La Visión Psíquica Se Puede Utilizar Para Saber Si La Persona Tiene Algún Problema De Salud Hay Una Práctica Que Se Hace Este Que Se Le Llamas Radiografías Psíquicas La Persona Tiene La Foto De La Persona Visualiza El Rostro De La Persona Y Visualiza El Cuerpo De La Persona No Tiene Que Ver Una Foto Con El Cuerpo Completo De La Persona Simplemente La Foto Y Visualizar Un Cuerpo Y A Través Cierra Los Ojos Y A Través De La Mano Tu Pásala Crea Una Imagen En Tu Mente Donde Desde La Cabeza A Los Pies Tu Pasa La Mano Y Empieza A Ver Los Cambios En Tonalidades En El Cuerpo Que Tu Estas Visualizando De La Persona Y Usualmente Cuando Tu Ves Ciertas Areas Oscuras Eso Quiere Decir Que Son Lugares Que Tienen Un Desbalance Energético La Persona Que Requieren Atención Tu Lo Ves Esa Esa Mancha Oscura En El Área De Lo Que Se Supone Que Es El Estómago Tu Sabes Que Hay Un Tipo De Problema Gastro Intestinal O Algo Que Tiene Que Ver Con El Sistema Digestivo O Si La Mancha Oscura Cuando Tú Empiezas En Esa Radiografía Psíquica Lo Verificas En La Cabeza De La Persona Y Que La Persona Tiene Algún Tipo De Problema Neurológico Eso Se Llama Radiografía Psíquica Yo Eso Lo He 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 Muchos A Tras Envíame Una Foto Y Yo Te Voy A Decir Que Lo Que Yo Veo Ahí Entonces Con la Foto Visualizo A la Persona Y Visualizo El Cuerpo Energético De La Persona Y Ahí Veo Los Contrastes De Los Colores La Interpretación De Esos Colores Que Tú Ves En El Cuerpo Que Tú Estas Visualizando Te Dice Que Tipo De Condiciones Tiene La Persona También Esa Radiografía Psíquica Te Puede Decir Si hay Intrusos Espirituales O Espíritus Obsesores O Espíritus Del Bajo Astral Que Están Anclados En Tu Cuerpo Energético Y Y No Tengo Que Tirar Los Chamalones Para Eso Simplemente Tengo Una Foto Suya Visualizo Su Rostro Visualiza Su Cuerpo Energético Y A Través De La Mano Empiezo A Ver Desde La Cabeza Hasta Los Pies Y Usualmente Estas Entidades Del Bajo Astral O Espíritus Obsesores Siempre Van A Estar En Esta Área En La Área Del Cuello Donde Está El Burbo Raquidio Donde Está La La Área Más Importante Donde Baja La Coluna Vertebral Por Ahí Es Que Se Castan Esa Energía De Entidades Del Bajo Astral O Espíritus Obsesores Y Entonces Pues Ahí Hay Un Problema Porque Hay Un Vampirismo Energético Esa Entidad Está Pegada A Su Cuerpo A Su Básicamente A Su Energía Vital Y Está Consumiendo De Su Energía Y Hay Que Despegar Esa Entidad Ahí Que Está Como Los Mosquitos Que Se Pegan A Chuparte La Sangre Lo Mismo Los Vampiros Esa Entidad Está Ahí Succionándote La Energía Entonces Como Tú Sabes Eso Los Espasmos A Veces Espasmos Musculares No Tiene Que Ver Con Estrés Tiene Que Ver Que Hay Una Entidad Ahí Pegada En Su Cuerpo Energético O Cualquier Dolor Vinculado A La Columna Vertebral Te Puede Decir Si Usted No Ha Hecho Trabajo Excesivo Y Usted Empieza A Sentir Mal Estar Esa Índole Que Hay Algún Tipo De Algún Tipo De Entidad Espiritual Pegada A Su Materia Succionándole La Energía El Vampirismo Energético Es Algo Bien Común La Gente Cree Que Eso En Algunos Casos No Es Más Común De Lo Que Usted Cree Pues Entonces A Través De La Radiografía Psíquica Uno Puede Descubrir Eso Porque ¿Cuál Es El Problema De Un Espíritu Del Bajo Astral Que Establece Un Vínculo Con Usted En Otras Palabras Un Vampirismo Energético Usted Va Empezar A Tener Una Degradación Energética Que Puede Terminar En Problemas De Salud Física Toda Degradación En La Energía Vital De Una Persona Puede Crear Problemas De Salud Física Y Mental Por Lo Tanto Es Importante Detectar Estos Vampiros Energéticos Y No Crea Que Los Vampiros Energéticos Son Espíritus Quizás Usted Tiene Una Amistad De Apretón Como De Haban Aquí En Puerto Rico Que Le Está Consumiendo Su Energía Vital Hay Vampiros Energéticos De Carne Y Hueso Así Que Este La Visión Psíquica Tiene Muchos Alcances Específicamente También Cuando Uno Quiere Identificar Si Esa Persona Está Viva O Está Muerta Muchas Peces Hay Familiares Que Han Perdido Contacto Con Familiares Y Quieren Saber A Través De Un Psíquico A Través De Una Mediunidad Una Persona Que Tenga Este Tipo De Capacidades Si La Persona Que Es Familiar Suya Está Viva Porque Han Perdido Contacto A Través De Una Foto No Puede Establecer Energéticamente Te Puede Decir Si Está Viva Está Muerta La Visión Psíquica Tiene Muchísimos Alcances A A Me Me Han Pedido Mucha Ayuda A Nivel Laboral Por ejemplo Hay Personas Que Me Han Dado Fotos De Sus Supervisore Tata Usted Me Puede Dicir Cuál Es La Situación Con Este Supervisor Conmigo Distintas Instancias O sea Esto Tiene Una A A Amplia amplia. Pero, lo que a ustedes les interesa, ¿cómo yo puedo desarrollar una visión psíquica? Número uno, meditación diaria. Meditación diaria. Puede hacer la práctica de meditación trascendental, meditación raja yoga, meditación zen, meditación budista tibetana. Todo tiene unas opciones ahí. Practicar meditación para establecer quietud en su cuerpo, quietud en su mente. Y más que nada, desarrollar el enfoque interno y trabajar con la hiperactividad mental. Una de las cosas que no deja desarrollar las facultades psíquicas es la hiperactividad mental. Esa corriente constante de pensamiento, preocupaciones, que no te deja enfocarte en otras tareas psíquicas. Y por último, la visualización creativa. Ver objetos físicos en particular y tratar de visualizarlos lo más real posible en tu mente. Ir a la playa, ver la orilla del mar, el mar con sus olas, el movimiento. Y usted mentalmente visualizar lo más real posible eso en su mente. Y después, visualizar mentalmente a una persona y ver hasta dónde esa imagen mental de la persona te va a llevar. Y te va a dar una serie. Te conectas a la energía de esa persona a través de la foto. Y vas a recibir una serie de impresiones visuales, sensitivas y auditivas. Esas tres características en la visión psíquica. Impresiones visuales, impresiones sensitivas y impresiones auditivas. Esas tres son las que componen la visión psíquica. O mejor dicho, visión remota. Salam Aleikum, Aleikum Salam.